Es una noticia maritana de impacto mundial. La sonda china Chang 4, Chang 4, logró el primer alunizaje en la cara oculta de la Luna. Bueno, este avance en la exploración espacial es considerado como histórico. Vamos a verlo. Por primera vez en la historia, una nave logró aterrizar en la cara oculta de la Luna. Considerado como un gran hito de exploración espacial, la sonda china Chang 4 fue expulsada el pasado 8 de diciembre desde el centro de lanzamiento de satélites en la provincia de Sichuan, en China. Desde el espacio, la misión realizará las tareas de observación astronómica, análisis de terreno y relieve, detección de composición mineral y la medición de la radiación de neutrones y átomos para estudiar cómo es el medio ambiente desde la cara oculta de la Luna. Las comunicaciones entre la sonda y la Tierra son posibles gracias a un satélite que opera a modo de espejo transmisor de información con los centros de control. El objetivo final del programa es enviar una misión tripulada a la Luna. Aunque aún no hay fecha para ello, algunos expertos señalan que podría suceder en el 2036. ¡Suscríbete al canal!